Música ¡Suscríbete! 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 para mi chance porfa, gracias loco dale, gracias loco gracias Podía poner más piedras ¡Madre! ¡Vamos! 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 y ¡Azvrastas! ¡Los pies no pasan! 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 ¡Los frenos! ¡Los dedos! ¡Los pies no pasan! ¡Los pies no pasan! ¡Los piedras! ¡Los pies no pasan! 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 1 dame chance pana gracias cuidado, cuidado, gracias nos bajamos toda la montaña y estamos en la selva se oyen los pajaritos y el río que locura yi he he que bestia que tal les fue larguisimo agüita los bicis ahí viene ah 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 y el mago que no le para la tira ay ay pasa por lo derecho yo loco espera que estoy atorado ay jude se me atoró el el cordón en el volante jude de puta la jangan no Gracias.